Uno de los sueños de todos los niños es convertirse en piloto de aviación. ¿Qué mejor manera de hacerlo que visitando a nuestros amigos de la Escuela de Aviación México, aquí en la Estación Espacial TV Azteca Villa Juguetón? Es nuestra primera vez participando en el Juguetón. Estamos muy emocionados de poder participar en esta labor. Es importante que los chicos o los niños más bien tengan esta ilusión de seguir manteniendo los regalos del Día de Reyes. Y qué mejor que colaborar con una experiencia. Poder participar con un simulador, que es un simulador Redbird, que tiene un sistema Garmin 1000, el cual queremos que acerque un poquito a todos los jóvenes a la experiencia de ser piloto. Ser piloto requiere de precisión. Por ello aquí podrás disfrutar de la experiencia, de la gran aventura en este maravilloso simulador de vuelo. ¿Quieres probar? Ven a este espacio que la Escuela de Aviación y Juguetón tiene para ti. Que traigan su juguete y pues obviamente participen también en esta experiencia de ser piloto por un día. Carlos Navac, Juguetón.